Uno de los íconos más importantes en México durante la pandemia, sin lugar a dudas, fue nuestro amigo Gatell. El nombre de Hugo López Gatell estuvo en tendencia por varios meses desmembrando el cómo y el por qué debíamos seguir ciertos protocolos de salud que permitían evitar la propagación del COVID-19. Y si fue en ese entonces nuestra figura a seguir, ¿por qué hoy en día el doctor Gatell tiene una carpeta de investigación abierta? Hoy te explico de qué se le acusa. Durante los años de pandemia en México murieron más de 600 mil personas y aunque algunas de estas familias nunca supieron el diagnóstico final de sus pacientes porque el ingreso y el fallecimiento de sus familiares fue hermético, otras más optaron por no quedarse con brazos cruzados y por el contrario interponerle una denuncia al mismísimo funcionario. López Gatell está siendo acusado de presunta negligencia y por el mal manejo de las operaciones de salud al haber sido denunciado desde 2020 por familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez. Y a pesar de que el caso ha estado lleno de amparos y negación de investigación, hoy un juez federal ha decidido reabrir el caso solicitándole a los familiares arrojar las pruebas correspondientes. Y es que no es un hecho oculto que en plena pandemia se le acusaba también al funcionario de estar ocultando cifras verídicas de hospitalizados e incluso de fallecimientos, generando opiniones encontradas ya que por un lado veíamos en televisión el avance y supuesto control de casos, pero por el otro un derroche descontrolado de pacientes en los centros hospitalarios. ¿Fue entonces López Gatell el responsable de infinidad de muertos en nuestro país? Mientras se resuelve el veredicto jurídico, el subsecretario anunció esta semana que México se une a la homologación de la decisión de la OMS y de otros países de haber concluido la emergencia sanitaria. Te invito a checar la nota completa en el link y por supuesto a seguir pendientes de la información a través de La Verdad Noticias. La Verdad Noticias